Tu secreto en tu seno y no en el ajeno. Familia del Dicho, bienvenidos, nos encontramos con Alberto Pavón. ¿Cómo estás? Muy bien, feliz, feliz una vez más. Siempre digo lo mismo, pero es que es verdad. ¿Cómo no estar feliz grabando una nueva historia en el Café del Dicho? En Como Dice el Dicho. Qué emoción, ¿no? Pues para nosotros está muy bonito tenerte. La verdad, siempre nos regalas personajes entrañables. Y sé que hoy no va a ser la diferencia. Hoy no va a ser la diferencia. ¿A qué personaje vienes a interpretar? Pues mi personaje se llama Octavio. Es un papá, un marido, pero también es un amante. O sea, algo que casi nunca pasa. No lo sé. ¿Qué lo han contado? No, no lo sé. Un amante. Pero es un aprendizaje. Finalmente es un aprendizaje de las relaciones de pareja. ¿Por qué te casas con alguien cuando tú quieres a otra persona? Este es como el kit de la cuestión de este capítulo, ¿no? Tú te casas con alguien y realmente eres feliz cuando estás amando a otra persona. Es una gran pregunta, ¿verdad? Está cañón. Es que ahí vienen muchas cosas que hay que poner en la balanza, ¿no? Así es. El que le conviene a uno, que prefiere a uno. ¿Tú de qué idea eres? ¿A quién te gusta o lo que sea más conveniente para tu vida? ¿A quién amas? No, ¿a quién amas? Con alguien que seas feliz, con quien quieras pasar todos los momentos de tu vida. Eso siempre, eso siempre. Porque te vas a arrepentir. ¿Y si no te conviene esa persona? ¿No te casas? Solo nada más un rato. No estás, no estás. No, pero eso lo vas a aprender a medida que pasa el tiempo. Cuando tú conoces a alguien, vas conociendo a la persona. Finalmente es un día a día. Y conoces a las personas, ¿cuándo? Y los problemas, y las adversidades. Porque en la bonanza, en la época de bonanza, todo. Está bien, sí. Pero los problemas y las adversidades es cuando sabes quién está ahí. Oye, Alberto, y por ejemplo, todos los que nos están viendo que ya cometieron el error, ya están ahí metidos, ¿qué se hace? Pues, ¿cómo quieren pasar el resto de su vida? Es una gran pregunta también. Yo sé que son muchas preguntas, pero es que la gente se las sabe responder. ¿Cómo quieres pasar el día a día? Solo estamos aquí una vez, estamos de paso. Qué mejor que estar feliz con la persona que tienes a tu lado, ¿verdad? Y después de este capítulo, así la tasa de divorcios se incrementan. No, por favor. No, hay que ser feliz con quien estás. Al igual que elegir a los amigos, elegir a las amistades. O sea, se extrapola a muchas posibilidades a la hora de tener una relación. La relación de amistad con los amigos, con las amigas, la relación de pareja. Siempre tienes que estar contento con quien estar. No ser un hipócrita. Porque finalmente el que te engañas eres tú. ¿Sí? Claro, y el único que vive esa mentira eres tú. Eres tú. Alberto, qué gusto estar aquí contigo. Qué cosa, ya quiero ver el capítulo. Ya quiero yo hacer mi propio criterio de que, ¿qué hubiera hecho si hubiera estado en esa situación? ¿Qué hubieras hecho? Exactamente. ¿Qué hubieras hecho? No sé. Y yo, a ver, ¿qué hice? No, es cierto. Familia del Dicho, nosotros nos vamos a despedir ya sin spoilers, sin ya quemarnos nosotros. Ya que lo vean dentro de unos días que lo vean ahí. Les va a encantar. Bueno, hoy, realmente, porque... La magia de la tele revelada. Me encanta estar aquí. Me encanta, me encanta, me encanta. Alberto, un placer, como siempre. Familia, los queremos muchísimo y les mandamos un beso enorme hasta sus casitas. Desde aquí, el café más famoso... De México.